Salimos preocupados de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque hay muchas informaciones que hemos solicitado las comunidades autónomas que no se nos han aportado y que hay muchas cuestiones que hemos visto también que hay algunas comunidades autónomas que sí que disponían de ellas, que están negociando fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera y quizás sea esa la causa por la que no han querido asistir a este Consejo. Yo creo que la sensación es de mucha preocupación porque hemos querido hablar de financiación autonómica, hemos querido hablar del trato favorable en algunos acuerdos a alguna comunidad autónoma y sin embargo no se ha hablado de eso y tenemos la sensación de que los temas importantes, los temas vitales para la financiación de las comunidades autónomas, para la financiación de los servicios públicos, no se está hablando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sino se está negociando fuera de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego se nos quiere imponer al resto de comunidades autónomas y nosotros queremos participar, estamos pidiendo básicamente un trato de igualdad, un trato entre todos, que lo que importa a todos se decida entre todos y por tanto que ningún ciudadano sea más que el resto o sea menos que el resto por la comunidad autónoma en la que reside. Gracias por ver el video.